Aúúe uvaa, uva itzibapón pap tenk animantes Jesús túl balgalasia. Galatas, capítulo uno. In pap, wal tenk ay apóstol kubal Jesucristo, túl hit holok vina kat oxan in, az hitok in vach vina kat chakon in, bet aú kubal Jesucristo túch kubal tíus kat chakon in, u kubal tíus hua itzibapón kubal Jesucristo en parte, kus matich ikan bete. In moletz bib túch hangal enk animantes Jesús inka atzingatza. Túl nikakben való u zete, es enk animantes Jesús, es inka túl balgalasia. Túl a vi baan el kubal tíus túch kubal Jesucristo la atinsegatza. Túl a vi baan el la atinte tánima. Tan katultak tibu kubal Jesucristo kamoch, tí tsoh tinka kubal. Az tí kuchitix el vasugas bichil, uva ile at haptiben kapal zanyol, inka yeozak intes kubal tíus, inka atvasugabastrel. Tan echichutitza balujo tíus esgi, ae kubal. Ech están su kubal tíus, uva yele yae balimoche baltoxaligi, túl balhat tanuls ya, uva ben algus iben toktule, túl echis laibane. Porotira nikiso zinkul, tí wa yekustak la kat elka es tí nimal kubal tíus, uva kat saun zan es tí kulus kubal iluwa niktako kubal Jesucristo. Túl a nik okchambet pen es tím wa tzus baluwa niktalas paan la yol, uva jit eela tuchinka alelbezete kaan. Tan yele mwa tok tzus bal at tiba inka paan la chachyol, tí kubal Jesucristo. Bet akkus isa jolol enka shaol zeshol, iso tse gul. Túl nikiyuj inka paan la chachyol, tí kubal Jesucristo tuchol tíol. Yele slainima inwa tok yol, uva laben ala shokzete, uva jit a inka paan la chachyol tí jesus, uva eskhalzete. Azkus yinwag o, azkus yinwag anshela sahtamlika, azkush hal zinwagtoch laben ala nivatoch yol zete, tul yele egea. Tan halushaol uva vaten betu yol labentale, tul a kubal tíus lagon hapu yol ztiba, tibentilt u gashpichil. Poro aloh alelbet zete kaan, bet inkus vete nik ka paguntalarsete. Halushaola ben alon inwa tok trus baluwa jit eela tuchinka paan la chachyolua khalzete, tul kashpizalojnez taan kubal tíus. Echeze in, tan jit a anekin txokuwa la alash inzbaan taanen kasaol, et juanik talas zbi. Bet a anekin txokuwa paan inbats kubal tíus lagibana, as jit a anekin txokuwa la alash inzbaan taanen kasaol, tanoch au baela en txoka, tul jites bet inta onvil kubal jesu kristoe. Bet tukes vare tozaki, eshimol snimantes jesus, di hangal xingapaan la chachyolua nikmo jimpaksa se shol, tan jit kushimwa ak shau le txulin. Tan jesab ilimwa akvina katsusu ninsti, tul jit katsimbakwina katintzabavat, bet au kubal jesu kristoe kat a ombosaki. Tan ab imaletan kamuwa nikichimans kajaktsan, tan tira kakichokwaanima, di nimalu ugey baluwa nikichkunima, on katichimam israel. Tul kamal ab imaletano wa tira nikichbohe lang animantes jesus, in kachehistan kubal tíus. Tul tira nikichinsa isotsal el. Tul az nikichinima, u ugey baluwa nikamish zantan inga kuyinmam, in katihimam israel. Tul tira pali vi nikichinimat vi kholtingaim mol, in kain chielbipztuj tul palvintena. Tul txakichokwaan, di tala shteyn kasaolua, tetzalai jinimen kakehom, ua hegelish zantan inga kuyinmam. Bet isa ez teokubal tíus, tul yekichich eshin, uaz yehnekish alamal intanin juts. Tul katezizabet zanin kubal tíus in pakte, di inkultu gizah, ua yeheli yae bali mojepal, tanbi baanil. Tul a kubal tíus, a konvotsa givikahol, tíu ala impasza inga baanla txakyolz di shoren kashaol, in kajit tihimam israel. Tul yekichink uluyol te kubal jesus, ece ziel in nal kohimben ti tabirinukul ten vato kashaol. Azielat inu wa nal kohimbenkha tutenam jerusalen, ti tabirinukuluyol te kubal jesus kristo, tenka apóstol, in kabashichikheht jesus simbatz. Bet al a yekich in tuchaba arabia, yane shantel gavet in impashtet tutenam damasko. Eles bet oshval ya, yane ben bet haintutenam jerusalen, ti tilishlu. Tul o lavalkhe atin inhe'lu. En nitshitz in tzitsi, tul tangush hakovo vila, utitzing kubal jesus, bet yeishab ilwa adok apostol vila. Tul vatskub al tíus, uva nuk shinkayoling anik inziba benzete, bet hitzecho tziu wa nikvale. Eles bet ben intutenam jerusalen, tul yekich bet intul balziria, atz tul balzilisia. Yeenakich ez otzakimal in, tanen animantes jesus, txunun egatenam tul baljudea. Bet nikich gus moxtabi in jolostan holten animantes jesus, tul ees nikich moxtalen animantes jesus zbi zetxe. Uvina huwa nikich ohelano dinimal jesus, tan ilp akvete nikipax zengap aan atzak yolti jesus, uva nimam alkaan. Aez betuwee nikta astreel, kus nikis te ezei giz basa, txich kus tab itakinka animantes jesus, in jolose. Tul nikis moxtokzavetin gasaol, igri jubal tíus, tiba halpina gresvet ben chum altan jubal tíus. Galatas, kapitulo 2 Elezbet kalabaliab, tulb emet hain impachte tutenam jerusalén, txberna be. Tul ant tito fi gozbi, poro aukub altiuz, kusrunz be. Tulb en hain tutenam jerusalén, tul tira eshim anku ulafatz, txinka nikikotze waik ezaltatine. Tul eskba tootzagi, mak antreng atzuzbal nikich balti jesus, txik imam israel. Tan yeechin zawalaihkusim utzvim, tiktalashin kapahanla zahkiol, tul shamella ezaligih. Poro yeel vahing ga atakish tiglem, aloni kolpelim eeg deviziool tito, ua tzruyish zvi. Tul kus tootzak lichakeh, ua hitish tig imam israel tito. Tul kusretzit zokkal in akumol zdiag imam israel, i palokzku shol, in akatakusbentiz nimantes jesus. Tan aakish kusisa wa anzleitzi nimang animantes jesus, in akhid tihimam israel, in akabek balwezi baka moizes. Tul i kusretzikus i palokzku shol. Tan aakish kusisa tabita, hatbog fit in akabek balnikish kusolaka, tii nimalu chitpichil, tii nimalu kubal jesu kristu. Tul aakish eziza ua tetzala es oko hak in akabek balin pachte. Tul tetzala es kunima in akabek balnikish moztale. Tul aez nikish moztale ua tira aale es kokok hak vitazto in akabek bal. Poro yelin beh, kutsak beakti nimal in gaeyol, ua moztaldi kolbel in beh, te viziool in kanimantes jesus, in akhid tihimam israel. Tan yehuzza la halp in ga baanlachak yol, ua nimamal etan. Poro yesh kam ez batok yol, tali nga atakish tih lehem. Tieng atruz balnikish balti hukubal jesuuz, shol in ga hiti tihimam israel. Tul iel bokeb alti toh zahile, kamtati nina atakish tih lehem. Maqsib balnak tih lehem zahachachan? Az maxiele. Petankus bozzak ua yel chok az yel nínbac kubalti us. Tul iel in vaatok yol moztala. Tul alib enakbezte ua kubalti us chakon in ti italashin ga baanlachak yol ti kubal jesu kristu, shol in ga hiti tihimam israel. Tul iel kicheskus mozb enbezte, ua echa txin chakash ti italashin ga baanlachak yol, shol in ga hiti tihimam israel, echewe txakash lu, shol in ga tihimam israel. Tan aukubal jesu kristu, nikpamben lu, ti iti pax sal in ga baanlachak yol, shol in ga tihimam israel. Tul anchubal jesu kristu, nikad pamben in, ti iti pax sal in ga baanlachak yol, shol in ga hiti tihimam israel. Ayiches hako bo, tuj lu, tuj shun, igonivi. Tul mozb enakbezte ua, a vi paanil jubal jesu kristu, nikis paanben in, ti iti pax sal in ga baanlachak yol, ti iti kubal jesu kristu, shol in ga hiti tihimam israel. Echez mochikuit veti in bene, tuj verna ve, ti iti pax sale. Bet antes, mochik paszavet beti in ga baanlachak yol, ti iti kubal jesu kristu, shol in ga tihimam israel. La iglesia de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo. 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 La iglesia de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo. 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 Abrahame. La iglesia de Jesucristo. 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 Galatas. La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesus. La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Dios. La iglesia de Jesucristo. 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 La iglesia de Jesus. La iglesia de Jesucristo. 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 La iglesia de Jesucristo.